Y estas son barritas de cereal. A ver, voy a abrir una. Mamá, ¿quién va a pasar, mi hijita, por favor? Mamá, creo que lo comes. Sí, mi amor, vas a comer después. Mamá, esta es la barritas de bombón. Ya, mi amor. ¿Qué tal es, mamá? Miren, así son las barritas. Y tiene aquí un chocolate blanco. Uy, sabe rico esto. ¿Toma, mi amor? ¿Toma, mi amor? Parece no es. Ajá. ¿Qué tal? Rico. ¿Rico? ¿Qué tal, amor? Mamá. Rico. Delicioso. Deli, deli. ¿Te gustó? Sí.